hola y bienvenidos a pokémon es que rey bueno chicos tengo que comentarles un par de cosas antes de empezar este capitulo de un comentario lo hemos comenzado, os digo pero y es que se me borro un capitulo fue un intento entonces que se me borro un capitulo lo siento y... y fue culpa mia porque estaba estaba ahi porque iba a grabar uno de pokémon platino que ya creo que lo habré subido ya para cuando suba este video aunque no lo se como estoy con el especial de halloween que actualmente se esta subiendo no lo estoy subiendo ese mismo dia pero que se suben a uno de que nos da os quiero refugiar una cosa y es que si escuchais de fondo canción es que los vecinos y mi hermano se pusieron de acuerdo para poner canciones a todo volumen y... ya recuperé todas mis pokémon entonces supongo que tenemos que ir para acá pero... esto me esta dando ganas de verme todo otra vez lo deboqueo poco más de ahí hola no se por visitar la isla eh... bueno perdon me se corte que tengo el autentico hogar de los pokémons mecánicos grandes del mundo si quieres que te lleve a la isla del portal si tambien vamos al portal vista si el portal vista bienvenido a portal vista te veo cansado te veo cansado quieres que recupere tus pokémons no mi pokémons esta a la tope mi pokémons en teoría no en teoría si no si 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 en todos mi pokémons mi pokémons o porca de sharmander que por cierto si lo veis está un poquito bien vean pelea un par de pelea pelea importante supuestamente no es importante ninguna pelea es una puta mente importante y mi hijo y dos se van a romper gracias a todas las putas canciones que están poniendo actualmente no me acuerdo que aprendió pikachu trueno o rayo 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 no joder si hubiese onda voltio si hubiese aprendido rana trueno joder ese pikachu sería muy interesante onda voltio principalmente onda voltio aunque ahí les voy a deformarlo porque es uno de los pokémons mas interesantes que tengo actualmente ya creo que me duele un puto snorlax que si que ya no tuve en pokémon robofuego y no quisiera tener ya pokémon repetidos pero hoy quiero tener un equipo de pokémon muy interesante estilo el de ah es que que tenia cuando se enfrentio contra eri cuando dio batalla contra eri esa batalla es épica de cojones me encanta esa batalla muy buena bueno en un combate doble mi pokémon joder mi hermano también es feísimo que no me gusta me gusta magicar 130 no joder cuando le falta este pikachu un poco más fuerte por cierto como creo que ya dije no puedo evolucionar a pikachu pero cuando ya vaya a acabar la serie voy a grabar unos capítulos unos que otros capítulos de pokémon las creí que son algunos elementos que quedan después de jugar todo el juego tengo que atorar otro pikachu porque si no lo puedo evolucionar a pikachu pero si lo evolucionan creo que no importa porque es un pequeño evento muy pequeño muy pequeño principalmente y eso no importaría que lo evolucione a pikachu después del alto mando eso no creo que importe antes del alto mando mejor dicho aunque evolucionan creo que no me equivoco nivel 36 si mal no me equivoco este tiene muy buena suerte no si joder que un horsey te de de cantidad de energía de cantidad de experiencias mal por cierto no lo tiene y resulta el gaxoxel me está dando muchísima experiencia pero no debo tenerla por cierto como tengo la objet... tengo como... ay mira ahora si puedo correr ahora si puedo correr meto portal como tengo la bola luminosa es interesante para pikachu pero no se ha vendado la pikachu porque también para otros pokémon que sean por ejemplo un tipo fuego que son ataques tipo categoría especial y también para pokémon tipo agua también son ataques o mejor dicho para cualquier pokémon que tenga ataques que sean principalmente especial y no y no físico joder se me dio muchísimo más nivel 29 ya mi pikachu mi pikachu mi pikachu mi pikachu es el más fuerte que tengo aquí en el nivel esta magical ya un poco no me acuerdo pero el nivel esta magical pues quisiera calcular allá que capitulo posiblemente evoluciones 19 mmm evoluciones creo que el 25 creo que no si mal no me equivoco 25 o joder andaladar vale pues krabi como me encuentro un poco como un krabi tío si no me gusta si no me gusta eh como que se llama squirtel me voy a agarrar a krabi porque un krabi como muchísimo más interesante y os digo eh posiblemente me haga un equipo mejor que el que tengo actualmente mmm voy a tener un tauros os digo si voy a tener la muk también os digo y entre esos dos pokémon todo va a ser muy importante para esta serie son dos pokémon que solamente tengo que darles a spoiler obviamente pekacho va a estar en el equipo final pero eso si krabi también va a estar no voy a tener a squirtel porque porque squirtel no me gustaría tenerlo si es que siempre tenerlo en el equipo pero se lo va a tener todo el equipo hasta el alto mando que ya el alto mando voy a sacar a krabi y otros pokémon charizard va a estar en el equipo fijísimo va a estar en el equipo y ya después pues será muy importante para esta serie bueno yo estoy de vuelta aquí y lo que quiero deciros es que me acaba de entrar en la mente cuando estaba diciendo algo y es que en el capitulo que se borrió salió Zagdos en el mosloques en ese Zagdos era un estaba era algo que ni me esperaba si los Zagdos una lluvia muy extraña también salió mi pregunta es pikachu puede prender puede prender puede ojo va a prender un trono por nivel porque si se que prende rayo aunque rayo lo prendía creo que nivel 35 si no me equivoco pero os digo voy a evolucionar a pikachu al final de la serie lo voy a evolucionar pero usualmente lo voy a dejar ahí al tintero ni siquiera lo voy a dejar por verlo como que el tentacón no murió con onda voltio estamos tontos o que estamos tontos o que estamos tontos o que me quedan 12 12 me quedan 12 más 10 de trono joder son 10 no de trono trono lo uso aunque voy a usarlo cuando estén 6 nivel 99 y no maté un tentacul rilínica 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 puto mágica tampoco llega de nivel aunque también lo formaré fuera de cámara si no me sigo bueno como digo como pienso hacer este barco tan barato el muelle aquí me salen cravis o como sale aquí aquí salen pokemon aquí puedo farmear pokemon que me sale sin más ni menos que un tentacul tentacul un pokemon un tipo veneno muy interesante ya tengo obviamente tengo ebysaur ebysaur como ustedes quieren decirlo pero muy interesante muy interesante y saben que es lo bueno que este pikachu está también nivel 20 veo veo cuando me lo esperaba no pues nivel 20 magikar envolve y 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 pero y no ok con madre una mesita qué son aquí todos ee ee oh el llamado viene a A Portal Vista Con un grupo de turistas Tu madre Era parte del grupo también Creo que si Ah Moe 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 con la restauran Podríamos Hacer Publicidad Perdón Publicidad Durante Durante el concurso de belleza Asegúrate de informar A todo el Que veas Sobre el restaurante De Moe De acuerdo Me haces hacer spam A todo el mundo Ah hola cariño Es tan bueno Verte aquí Estoy aquí Con el grupo De Voluntarios ¿Verdad cómo me voy a montar eso? Grupo de voluntarios De Vigilancia El El pueblo Bueno es que no me importan A mi Siento madre Pero no me importa Restauramos Marietto de Moe Castillo de belleza Oye por ahora que lo pienso No hemos tenido batallas con Marietto de Garretto de Gary ¿No? Vale No he echado El equipo de animadoras Oh my cock Oh my cock Oye no sé si era Gary Ah A ver Tiene el pelo amarillo A ver Tú no eres mi Gary Trabajo para el proyecto de construcción de Managed Sisters Eso es un ingreso físico ¿Y cómo llego ya? ¿Surf? ¿Agua? ¿O cómo? ¿Aquí no me salí de tentacul gigante? Creo Es duro trabajar, pero valdrá la pena ¿Qué piensa el tentacul gigante? Tentacul gigante es muy épico 6 a 10, 6 a 10 del hotel Pero esos tentacul no dejan Tengo que esperar, probablemente tiene suficiente para cumplir mi proyecto Exterminar los tentacul Es maravilloso ¡Maravilloso! Sí, ese es el tentacul Tentacul no lo puedo capturar No, malo En teoría sale por ahí En teoría lo mejor hablando con este tío No, no, no me hice nada más No hice nada más, ya ni modo de capturar por aquí Ah, no, pues sí A ver, puedo eliminar estos tentacul Fácil y sencillo Como un davoltio, un trueno Ocefonia Se están funcionando Se están funcionando Se están funcionando por la gente que se la pregunte Esta parte es muy épica en toda la anime Creo que se funcionan Creo que se funcionan y quieren un tentacul gigante Gigante Muy cool Tentacul Es un monstruo, por favor Trata de defenderme El tentacul No lo puedo capturar Tentacul Jundiii Mim Mosame Annica Sannica Mou Guantú No anda vuelta No anda vuelta Es un ataque muy mierda Ah, ja Rayo Tóxico Cuidado Teorías de tentacul No me debería hacer nada Es tipo veneno Es tipo veneno Agua Y un rayo Debería de Destrozarle Facilito 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 Tengo que meter Que un episodio muy completito, un evento que está bien hecho. ¿Qué? No le hice nada de nada. Ustedes huelen parte 2. Tóxico no me puede volver a merenar. Esto me huele a parte 2. Rayo. Este es mi Pikachu. Este es mi Pikachu. Este es el Pikachu de la leyenda. Literalmente es el Pikachu más fuerte que hay en todo el puto mundo. Hidrobomba. Hidrobomba. Amigak, Amigak. Tiene hidrobomba. Siguiente Pokémon es... Bulbasaur, por ser tipo planta y... Un ojo afilado. No sé si un ojo afilado lo puede matar. Rayo Solar sé que lo mataría. Ojo afilado. Amigak. Amigak.